en las calles y plazas de Santiago y el Cercado Nuevo León. En sus correrías, Pipo y sus amigos encuentran Un Pueblo en el Camino. ¡Oigan, oigan! ¡Regresen! ¡No se vayan! ¡Regresen! ¡Hay que pagar la cuenta! ¡Por favor, regresen! ¿Pero por qué se han ido? ¿Qué ha pasado? No, 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 no sé. ¡Mire, patrón! ¡Allá van! ¿Qué hacemos, patrón? ¡Vamos a alcanzarlos! ¡Nos han visto! ¡Córrele, córrele! ¿Se imaginan cuántas dificultades tienen que vencer? En esta nueva aventurita, encontramos la diversión. ¡Acá viene el cacique y sufrirte! ¡Arriba, arriba! ¡No, no, tipo, abajo! ¡Abajo! ¿Usted dijo que arriba? ¿Qué misterio esconde los habitantes de este pueblo? Pipo y sus amigos, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Estreno sensacional. Un Pueblo en el Camino. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias!